Con el objetivo de facilitar cocinar platillos mexicanos a los franceses y de dar a conocer la gastronomía mexicana cada vez más de moda en Francia, el cocinero y empresario galo Julian Zatarat publicó el libro de recetas París México y de vuelta goloso en 50 recetas. El libro de 220 páginas y con fotografías explica las bases de la cocina mexicana y ofrece numerosas recetas de la cocina tradicional de México, sobre todo de carnes, pero también habla de quesos, salsas, chiles, pescados, pulpos y los inevitables y emblemáticos tacos, quesadillas y burritos. El cocinero y autor del libro ganó recientemente con su equipo del restaurante Bocamexa el concurso al mejor taco de París de la edición de junio de este año del Festival de Cocina Mexicana, qué gusto, con un taco de salmón con mayonesa de chipotle. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.